¿Qué pasa con la autoridad? Sí, pero sí tenemos la firme voluntad, la firme voluntad de ir poniendo orden al tema, no solo en el centro histórico, sino en toda la ciudad, porque en toda la ciudad está el problema, es un problema de muchos años y yo sí quiero decirle a la ciudadanía.